¡Hola chicos! Y bueno, vamos a hablar de Moisés Caicedo porque se acaba de convertir en el fichaje más caro de la Premier. Sí, locura, el Chelsea acaba de reventar el mercado y acaban de pagar al Vectum por él 133 millones de euros. 133 millones de euros por Caicedo, que es un buen futbolista, ecuatoriano, 21 años, seguramente la mayor promesa que tiene el fútbol ecuatoriano a día de hoy, es muy bueno, es cierto, tiene muchísimo talento y evidentemente yo creo que ya es historia, ya es leyenda de Ecuador solamente por esto. Solamente por esto, que un club como el Chelsea tan histórico haya pagado 133 millones de euros por él, yo creo que significa muchísimo. Ahora bien, yo creo que el tema de la Premier se está lleno de las manos completamente, creo que es algo ya surrealista. Yo creo que Andes se pagaba 100 millones de euros, 100 millones de euros ya como tope, era como algo increíble, como el techo, por jugadores muy top. Caicedo se pagaba por dos o tres en el mundo, en su día se podía pagar por Messi, por Cristiano, jugadores así, ¿no? Y ahora parece que 100 millones de euros o 133 o 150 millones se puede pagar casi por cualquier futbolista. No digo que Caicedo sea cualquier futbolista, repito, es muy bueno, creo que tiene un potencial, unas condiciones extraordinarias, lo tiene todo como para ser muy bueno porque ya lo es, pero creo que los precios en la Premier es una locura. Y es una locura entre ellos. Es decir, ellos cuando van a España, cuando vienen aquí a fichar a algún jugador, pueden pagar 30 millones, 40 millones como mucho, 20, ¿no? Pero entre ellos se dan mucho dinero, entre ellos mueven todo el dinero que tienen y entre ellos hacen operaciones increíbles. 60 millones, 80, 100, 120, entre ellos se dan muchísimo dinero, se retroalimentan y la Premier, en ese sentido, los está haciendo muy bien. Y la Premier, en ese sentido, está muy por encima de las demás ligas. Por eso yo, lógicamente, como español, me quejo de que Javier Tebas tenga la liga como la tiene, porque la tiene hecha un desastre. Y aquí viene cualquiera con las cláusulas que tenemos, que, pues, algo que tampoco entiendo por qué en España tiene que haber una cláusula. Que cualquier club del mundo, de cualquier liga, puede venir, puede pagarla y se la puede llevar. Y nosotros allí no, porque allí no tienen cláusula. Es lo que yo no entiendo y lo que yo no comprendo. Y por supuesto que esto revienta al mercado. Y esto sigue cambiando el mercado. Y el mercado sigue subiendo. Y con estos precios que tiene la Premier, que tiene más dinero que cualquier liga del mundo, y que entre ellos se retroalimentan, se dan dinero entre ellos, pero no al resto de las ligas, pues, es un gran problema. Es un gran problema. El Chelsea se ha gastado, es que no sé ni cuánto dinero ya, en el último año. Es una barbaridad. Caicedo 133 millones de euros. Fichaje récord. Una locura. Pero es que este año, en la Premier, lo que se están gastando, es una barbaridad. Así es muy difícil competir. Muy complicado. Muy complicado. En fin, fichaje ya histórico. Fichaje ya increíble. Caicedo al Chelsea, 133 millones de euros. Que también hubo esta polémica de que iba para el Liverpool y finalmente a última hora... No, bueno. En fin, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os parece este fichaje? Como lo veis, por supuesto, ya sabéis. Like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Y ojo, si queréis que reaccione a Caicedo, dejádmelo en los comentarios y haremos un vídeo especial en este canal. Venga, un saludo.